Eh Primera vez que estoy jangueando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco recho Es que borracho se me olvida Que ahora soy tu ex que ya te perdí Que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubiera sabido que la despedida Tuvieron echarte más perdida Otro día que no sale el sol, marihuana pa' curar este dolor Pensaba que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrar me haces otro maricón Sé que no te es ilegalos, caro, ni Gucci, ni Fendi Yo solo to' freaky, aguado Pasábamos chimpas, bebé, hablando caro Contigo yo era inmortal y muria los disparos Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mis fantasías en el baño de la amiga Y que todo eso me rebote Peladito tú me conociste, we puta, bebé que me hiciste Que ahora bebo y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el box y nunca te dije eso Y tú me esperabas en el lobby Estaba pensando una bala pa' terminar el verso Me pongo de eso y se me olvida Que ahora soy tu ex que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Que esta gana de ti no me ayuda Se hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho quemar aquel día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra A la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé Te cuento de la regalía Tú no creías pero mírame Contado en la bronca que asignamos todos esos días Nunca pensé que aquel día llegaría Tengo el carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe que a ti te gusta musiquita Y yo me de los domingos Todos saben que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa estaría Mochingando ahora mismo Buscando una cosa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decirle que se me olvida Que ahora soy tu ex Que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y esta gana de ti no me ayuda Se hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho quemar aquel día Todo el arba y va Este es el sonido de M, D, J M, D, J M, D, J M, D, J